Bienvenidos a todos, lo he dicho, y que disfruten de Orquesta de Ingenio. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y por nada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquella que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntas pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por lo triste que fueran los tiempos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Y tú eres realmente lo cierto, señor, sin cierta. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. De aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma, en toda jornada. Mi sorpresa, tu abrazo, es testigo, un bocada, alegada. De tus verdades distintas, con frases abiertas. De tus verdades distintas, con frases abiertas. De tus verdades distintas, con frases abiertas. Todo eso que te digo De los sueños y sentir Que eres mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo De los sueños y sentir Que eres mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo De los sueños y sentir Que yo tengo un gran amigo Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano Cuando es para ti Mi cantar Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vengo Granada, tierra soñada por mí Granada, tierra soñada La tierra soñada De sangre rebelde, gitana, cubierta de flores Y ves como cadetana, como esta manzana El reabla de flores Granada, Manola, cantada con las preciosas No siento otra cosa que el arte y un ramo de rosas De rosas, de su verra canción Eres el amado a la virgen morena Granada, tu tierra está llena Tendrás un tren de sangre y de sol Orquesta Ingenio Orquesta Ingenio Granada, tu tierra está llena Tendrás un tren de sangre y de sol Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Del ein Kam El primer tren de sangre y dejo Quieben serán la que mi renguena tu Quieben serán, quien será Quieben serán, quien me vaya tu amor ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oder, danza, si me dio mi flor! ¿Qué me va a dar a expresión mi llego? Como un videocampo de Magic to me En mi sueldo bril ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quede a mí? 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 A medium I ask you, and then I ask you over again, do only I'll swear, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't remain a, we'll never get started. And you are the vainer, we'll get a party broken higher. So would you really love me? Say yes, or I can confess. Say yes, I'm pleased you'd tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Come on boys, baby boy, baby boy. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't remain a, we'll never get started. So would you really love me? Say yes, or I can confess. Come play a piece you'd tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Ah, ah, perhaps, perhaps. Muchas gracias.